Ya estamos de vuelta en Más Emprendedores Santander World Café Startup para dar inicio a nuestra sección networking y conocer a las startups protagonistas. Ojo, que fueron recomendadas por otras empresas que vinieron también acá a este espacio. Hoy estamos con Carlos Villarro, el director de tecnología y producto de Ril de Gastos. ¿Cómo estás? Y también con Cristóbal Pérez, Data Science de Kodi. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿y tú? Bien, también. Muchas gracias por estar acá, por venir al programa. Y como ustedes saben, queremos conocer un poquito más de sus negocios. Partamos contigo, cuéntanos de qué se trata Kodi. Perfecto, Kodi es una startup en la que desarrollamos software basado en inteligencia artificial para las empresas mineras y así poder mejorar sus productos y servicios. De esta forma, lo hacemos mucho más efectivo y productivo. Perfecto, ¿y en el caso de ustedes, Carlos? En el caso de Ril de Gastos, somos una plataforma que busca transformar digitalmente todo el proceso de rendición de gasto y quitar toda la parte engorrosa de la rendición en papel. Estamos presentes en varios países, ya Chile principalmente, Perú, México, Argentina, Colombia. Y ese es el principal foco, digitalizar un proceso que hoy en día es bien engorroso para la empresa. Perfecto. Bueno, ustedes han visto que hemos hablado de la inteligencia artificial en nuestro capítulo. Y por lo mismo, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo la están aplicando en sus negocios? A ver, nosotros venimos trabajando con inteligencia artificial hace cinco años aproximadamente, principalmente la lectura de boletas, pero de una manera bastante básica en un principio. Hoy en día tenemos una herramienta mejorada que utiliza inteligencia artificial generativa y es capaz de extraer... ¿Por qué generativa? ¿En qué sentido? Mira, generativa la diferencia es que permite generar cierta información en base a inputs o análisis de más información. En el caso de nosotros, estamos extrayendo información de documentos, de boletas, ¿cierto? Y también pidiéndole de alguna manera, utilizando esta inteligencia artificial para detectar si es que hay alcohol, por ejemplo, en alguno de esos documentos, si es que está en los horarios que corresponde esa rendición, por dar un ejemplo de muchas otras aplicaciones que podría tener. Claro, y algo que quizás si se hace manualmente una persona puede demorar horas. Exactamente. Eficiente, entonces, los tiempos también en el caso de ustedes, Cristóbal. Nosotros tenemos dos usos principales. Uno, con inteligencia artificial generativa, que es utilizado en monitoreo de condición. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Ya. En monitoreo de condición es ver en qué estado está operando una máquina minera durante toda su jornada. O sea, el ingeniero, en el caso tradicional, tiene que estar todo el tiempo viendo y monitorizando cada una de las variables que tiene esta máquina y generar informes, ver acciones correctivas, si es que la máquina está en periodos críticos, y analizarlo todo el tiempo. En cambio, con inteligencia artificial generativa, nosotros le damos el uso de darles este input de variables de condición y generar las recomendaciones, las acciones correctivas, para que el técnico simplemente llegue a ejecutar. Perfecto. ¿Y hay otro uso también? Hay otro uso, que en este caso debería ser el predictivo. Esto no es generativo, pero también es inteligencia artificial. El predictivo, nosotros lo que nos dedicamos a hacer es decir cuándo una máquina va a fallar, cuándo la transmisión se va a echar a perder, cuándo el motor se va a echar a perder, y adelantarnos a ese periodo con al menos 30 días de anticipación y ver con qué probabilidad va a fallar. Perfecto. Ustedes han visto que hemos hablado a lo largo del programa sobre esto. ¿Cómo creen que se viene el 2025 para sus negocios mismos, pero también para la industria en general, el ecosistema acá, específicamente en Chile? Cristóbal. Bueno, el 2025 se viene, yo creo que con todo. Todas las empresas están buscando meter inteligencia artificial, al menos generativa en sus procesos, nosotros buscamos ampliar nuestra cartera de productos, incluir más servicios de los que podemos ofrecer, tanto lo que podrían ser inspecciones en la mina, pero también llegamos a lo que sería lo predictivo y con otros componentes de los mismos camiones. Y bueno, como dije, y lo que habían dicho también, todos buscan meter lo que sea inteligencia en sus negocios. Hacemos más productivos las empresas, nos hacemos más productivos nosotros mismos, y no es algo que nos venga a reemplazar, sino que nos viene a ayudar. ¿Tú piensas lo mismo, Carlos? Sí, totalmente. Creo que la inteligencia artificial, finalmente, es una herramienta que va a permitir a la empresa mejorar en un montón de procesos, tanto procesos internos, como también procesos de cara al cliente. Finalmente, yo creo que el foco durante el 2025 va a estar en cómo aprovechamos la inteligencia artificial, sea generativa o no, para mejorar esos procesos y que los clientes y las personas, finalmente, se vean beneficiadas en cómo utilizarla. En el caso del rindegasto, nosotros estamos apuntando a que el proceso de rendición sea lo más rápido posible y que las personas realmente no tengan que utilizar gran parte de su tiempo en este proceso de rendición. Claro. Me llamó la atención algo. Tú dijiste que están en otros mercados, que han escalado. Veíamos en el Wall anteriormente que, por lo menos acá en Chile, casi el 50% de las empresas va a utilizar la inteligencia artificial generativa. ¿Tú cómo ves que estamos posicionados nosotros como país respecto a la región? Yo creo que nosotros estamos bastante bien posicionados en Chile. Chile es un país donde se está impulsando muchísimo el crecimiento de startups y sigue ese nacimiento o ese crecimiento sostenido de las startups. Y cada vez están naciendo más startups que utilizan inteligencia artificial como su motor principal. No creo que la inteligencia artificial vaya a ser un producto final en sí. Creo que el foco tiene que ser en cómo se utiliza como una herramienta para agregar valor a productos de estas distintas startups. Y en el caso de ustedes, porque igual nosotros somos referentes de la industria minera y lo hemos revisado acá en el programa. Por supuesto. Nosotros actualmente solo estamos trabajando con mineras en Chile, pero nuestro foco es expandernos a otros países. Estamos buscando abrir oficinas en Canadá y, por otro lado, Perú es un mercado también que resulta muy atractivo. Y como región, en minería, la mayoría de los preciosos ya están empezando a utilizar inteligencia artificial. Nosotros por eso nos agarramos de ellos para poder seguir creciendo. Por otro lado, Chile también es un país que está bien posicionado en lo que sería inteligencia artificial generativa. De hecho, hace poco se hizo lo que sería la competencia de OpenAI aquí en Chile, el primer país en Latinoamérica. ¿Y los desafíos cuáles creen que serían en estos casos? Un principal desafío que nosotros sí enfrentamos día a día es explicarle a nuestros clientes, a nuestros contrapartes, que esto es una herramienta que no los va a reemplazar, sobre todo a los técnicos, a los que están en jornada. Y hay mucho miedo de eso también. Hay mucho miedo de que los reemplacen y no es así. Nosotros venimos a apoyar en su tarea, liberar horas para dar prioridad a otras tareas que ellos puedan ejecutar y así ser más productivos. ¿Y ustedes? El principal desafío yo creo que está también en la misma línea, en derribar de alguna manera ese mito de que la inteligencia artificial viene a reemplazar a las personas y todos los procesos. Que muchos que ni siquiera entienden también el concepto cuesta, cuesta, es difícil. Yo creo que uno de los principales desafíos va a estar en que todavía es algo muy nuevo y que no está tan regulado. Y los temas de seguridad cada vez se vuelven más importantes y relevantes para la empresa. Entonces, cómo la empresa está manejando la inteligencia artificial y qué servicios están utilizando para poder aprovechar esta tecnología va a ser sumamente importante en los próximos años. Totalmente, totalmente de acuerdo también y en base a lo que hemos visto, por supuesto, en el capítulo. Ustedes saben que tienen que recomendar alguna startup y que quizás se va a sentar ahí así como fue el caso de ustedes. Así que, partamos. Yo quiero recomendar a RTDF Chile, que es un emprendimiento que está buscando aplicar tecnologías de la información e inteligencia artificial para apoyar a los fonoaudiólogos. Perfecto. Buenísimo. Yo voy a recomendar a Power, ya es una InsurTech que está enfocada, cierto, en ofrecer seguros para mascotas y trabajar con empresas en que puedan también tener esta alternativa de ofrecer seguros para sus hijos perrunos y gatunos. Por supuesto, que son tan importantes ahora en la familia. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Villarroel, director de tecnología y producto de Rinde Gastos y Cristóbal Pérez, Data Science de CODI, por haber estado acá con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.